Hola a mi banda, les hablo su amigo y servidor Gerardo Morales el Rocker La voz de organización Francois Rock and Roll Y bueno, la voz de la locución aquí en la hora rock and rollera para toda la banda Y bueno pues les hago la invitación a que nos escuchen a través de www.area502.com Y también a través de www.latinpowerradio.com Nuestras dos cadenas donde transmitimos lo mejor del rock and roll en español para toda la bandota Y bueno, les mando un cordial saludo y que el rock and roll continúe Chingón, chingón banda